Hola, mi nombre es Pablo Bortz y junto con Martina Vélez estaremos presentando el curso de economía latinoamericana del siglo XXI. La idea es mostrarles a ustedes, economistas, investigadores sociales y gente interesada, un pantallazo del desempeño macroeconómico, productivo, social de la región. En los últimos 20 años. Vamos a pasar a mostrarles cómo fue cambiando la estructura económica, social y productiva de América Latina en el siglo XXI y cómo está, si es que está, capacitada para enfrentar los desafíos que se vienen en las próximas décadas. Esperamos contar con su participación. ¡Gracias!